La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. En el momento en que el doctor Daniel Salas anunció, me dio mucho miedo, más que miedo, pánico y dolor. En ese momento pensé que Dios nos acompañara, porque Costa Rica, pues, somos un país pequeño y teníamos que correr mucho en cuanto a todo lo que fuera de salud. Hace un año Costa Rica inició una de las luchas más fuertes que ha enfrentado en su historia moderna, la pandemia del COVID-19. El país ha enfrentado este reto con innovación, rigurosidad sanitaria y solidaridad. El trabajo de las instituciones se ha combinado con el compromiso de las y los costarricenses con la prevención. Ante la llegada del virus se tomaron medidas inmediatas para evitar la propagación del contagio y salvar vidas. De manera acelerada se inició un plan de expansión de la capacidad hospitalaria en todo el país. En 11 días el Centro de Rehabilitación Nacional se reconvirtió en un centro especializado para pacientes con COVID-19. Habilitamos la Torre Este del Hospital Calderón Guardia para pacientes COVID-19, así como el Hospital Nacional Psiquiátrico. Con estas y otras medidas elevamos la capacidad nacional de camas UCI para COVID-19. De 24 en marzo a 359 en cuestión de meses. Nuestro sistema hospitalario se preparó y lo hicimos bien. En el momento de mayor incertidumbre, miles de personas de la primera línea de atención de la emergencia dieron un paso al frente y lo siguen haciendo hasta hoy. La pandemia también ha tenido serias implicaciones económicas y sociales y ante esto el país entero se unió para salir adelante. Hemos lanzado a partir de este momento una plataforma virtual. Es una plataforma que ha sido diseñada de una manera sencilla para el usuario. El Bono Proteger dio un alivio económico a 724.000 personas que vieron sus ingresos afectados. Se entregaron diarios a más de 800.000 estudiantes por parte del MEP y el CNP. Además, más de 300.000 familias recibieron paquetes de alimentación y limpieza por parte de la CNE. 200 empresas exportadoras recibieron un apoyo para su operación con el Plan Alivio. Los bancos y entidades financieras readecuaron sus condiciones crediticias y cedieron condiciones más flexibles a quienes no podían pagar los servicios públicos. Se repatriaron más de 9.000 costarricenses procedentes de 103 países. En total, se destinaron 350.000 millones de colones a la atención social de las personas más vulnerables. Para impulsar la reapertura gradual y sanitariamente controlada de nuestra economía, desarrollamos el modelo compartido Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Un trabajo en conjunto con los gobiernos locales, la empresa privada, organizaciones y diversos sectores sociales. La primera medida es la apertura gradual y segura de vuelos internacionales. Así iniciamos la reactivación del sector turismo y la recuperación de más de 261.000 empleos de julio a la fecha. También, a pesar de la pandemia, cerramos el 2020 como el año con más ingresos por exportaciones de bienes. 11.000 millones de dólares. Regresamos a las aulas en escuelas y colegios. Volvimos a las playas, a los restaurantes y a los parques con apego a los protocolos sanitarios. Asimismo, fuimos el séptimo país en el mundo en contar con la vacuna contra el COVID-19. Hemos recibido más de 386.000 dosis y aplicado más de 200.000 vacunas a la primera línea de atención y personas mayores de 58 años. Esta es la herramienta más importante para proteger la salud pública y a la vez impulsar la recuperación económica de Costa Rica. 365 días después del primer caso de COVID-19 en Costa Rica, el país entero lamenta la pérdida de cerca de 2.850 vidas que la pandemia nos ha arrebatado. El camino recorrido nos ha enseñado que debemos continuar con fuerza, a sentirnos orgullosos del trabajo realizado y continuar protegiendo a nuestros seres amados. Sigue intacto nuestro compromiso de trabajar por preservar la salud y la vida, impulsar la vacunación y propiciar una mayor actividad económica para seguir recuperando empleos. Como presidente y costarricense, gracias por contribuir a que juntas y juntos estemos saliendo adelante de esta prueba tan dura. Sí, siento esperanza, claro que sí. Tenemos que tener siempre abierto la esperanza a que vamos a tener un día mejor mañana. Gracias. 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 Gracias.